TVU Noticias Central Muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición de TVU Noticias Central Martes 21 de noviembre, acompáñame a revisar los titulares del día de hoy Concepción avanza con actividades culturales Pero los desafíos se presentan en la profesionalización del desarrollo artístico Los desafíos, véalos en esta edición Argentina no se encuentra dentro de las 15 zonas más importantes de exportación desde la región del Bío Bío Escenario que se complementa tras la victoria de Javier Milei en las últimas elecciones de Argentina A cinco días de la corrida repasamos cómo inscribirse, organiza la Municipalidad de Concepción Y recuerde que vamos a estar transmitiendo desde TVU la corrida de las cuatro lagunas Fue durante este año donde Concepción se proclamó como patrimonio cultural de la UNESCO Obviamente un escenario que se complementa con la gran diversidad de panoramas culturales Que se desarrollan en Concepción, sin embargo aún persisten algunos desafíos Repasemos más detalles en el informe de Flavio Aranea Sócrates, filósofo griego, entendió que el arte no sólo representa el cuerpo Sino también es un espejo del alma Una fotografía a las emociones que vemos sobre un escenario Con interpretaciones que tocan lo más sensible de una sociedad Con el pasar de las décadas las corporaciones culturales penquistas continúan trabajando Para entregar el desarrollo artístico local y nacional Artistas del Acero por estos días cumple 65 años de historia Escenario del abanico cultural abierto a la comunidad Ahora, en los 65 años de la corporación Yo creo que fundamentalmente, como tú señalas Es trabajar con los grupos familiares, con los grupos más, digamos, territoriales Yo creo que hay un tema que tiene que ver con acercarse a los territorios y llevar la cultura ahí Ahora, tiene que haber un vínculo innegable entre educación y cultura Y yo creo que eso estamos al déficit Yo creo que todavía no logramos que el Ministerio de Educación Junto con el Ministerio de Cultura Sean, digamos, trabajen en conjunto Podemos decir que Balmaceda Bio Bio Desde su instalación en Lota En 1998 Tiene un sello de origen A propósito, que Concepción fue reconocida como ciudad creativa de la música según la UNESCO Es un envión de energía para todo el mundo artístico-cultural Balmaceda Arti Joven es otro punto de desarrollo en la comuna En estas imágenes se ve el trabajo diario en todas las áreas Unión con las comunidades que queda plasmado con murgas, intervenciones culturales y obras teatrales en los barrios Porque, como tú recuerdas, a principios de los 90, post-dictadura, se hablaba del acceso a la cultura Entonces, básicamente, era cómo llevas tú el público a los centros que ya estaban construidos A los que se estaban en el proceso de construcción Ir a la sala, ir a los teatros, festivales Hoy, ese paradigma está cambiando Y se ha comenzado a hablar de La democracia cultural Lo que implica Descentralizar los espacios Tal como tú destacabas, cierto Que es pequeño espacio al aire libre Son plataformas también Para que no son centros ni teatros Sino que, básicamente, un espacio público Uno de los lugares que ha sido protagonista durante el último tiempo Por ser escenario de actividades culturales Es aquí, en el Cerro Caracol Específicamente, en el anfiteatro Los Troncos Que busca hacer este espacio al aire libre Como uno de los protagonistas de actividades culturales en Concepción En la época de confinamientos, el mundo del arte se vio principalmente afectado Por las decisiones sanitarias Se visibilizó el desafío De la urgente profesionalización De las personas que se dedican A las culturas Yo creo que falta un tema también como de organización Entre los agentes culturales de Concepción Porque si bien hay espacios También, por ejemplo, nosotros En estos momentos estamos generando una obra autofinanciada ¿Ya? Pero no todo el mundo trabaja de forma autofinanciada Entonces también como que aburre trabajar cuatro meses gratis Para llevarle una obra al público Una obra profesional Y que recién ahí, después de cuatro, cinco meses Seis meses Vas a recibir con suerte algo de dinero Y después la gente Vas a empezar realmente a recibir una retribución Porque eso en ninguna pega se ve tampoco Para interpretar esas emociones Que como sociedad Nos identifican en lo medular La profesionalización se hace urgente Frente al reconocimiento del mundo Como concepción Una ciudad creativa Pasamos a otras informaciones Y esto tiene relación Respecto al cuidado De las diferentes criaturas silvestres Flor y fauna en general En lo que respecta a materia De la próxima temporada De incendios forestales Como ya están viendo En nuestro generador de caracteres Ya se están haciendo las primeras coordinaciones Y también ejecutando planes de trabajo Y en más detalle Con la finalidad de coordinar las acciones Y el plan de trabajo Para la atención de ejemplares De fauna silvestre Afectados por incendios forestales El director regional Del servicio agrícola y ganadero Del Bío Bío Roberto Ferrada Visitó el centro de rescate En Ñacurutú Pasemos a ver un poco más en detalle Lo que fue esta visita Es muy importante Estar acá el día de hoy En Coliumo En el centro de rescate En Ñacurutú Con Cristian Y su equipo Para poder constatar En terreno Cuál es el nivel De utilización De su centro de rescate Cuántas especies Están hoy día En recuperación Para también proyectar A futuro En el caso De que existan Eventos Importantes De incendios forestales Saber Si hay que apoyar Con algún tipo De insumos Equipamiento O bien Apoyo profesional O técnico En el proceso De recuperación De especies Afectadas por incendios forestales Bueno Es importante Para poder mantener Ahí el convenio Que tenemos De trabajo Conjunto Y tomar desde ya Las ¿No es cierto? Las previsiones Para poder afrontar Bien la emergencia Que se pueda vecinar Ahí están Algunas de las palabras Por parte Del director Del SAG Y también Del director De la fundación Ñacurutú Que bueno Hemos tenido Diferentes oportunidades Donde hemos Visibilizado Su trabajo En lo que ha sido El cuidado Y rescate De diferentes Animales Pertenecientes A la región Del Bío Bío Entre ellos Recuerdo que el Pudú Estuvo también Durante mucho tiempo Bajo el trato De la gente Ahí En el centro Ñacurutú Y bueno Que en esta oportunidad Se conversó Con el director Respecto a la fundación Y sobre los desafíos Para esta temporada Estival Todo para defender Nuestra flora Y fauna Pasamos a otras Informaciones Específicamente Con materia Internacional Porque Aún se está Analizando Lo que fue La victoria De Javier Milei Como el nuevo Presidente electo De Argentina Desde una bajada Local Ya hay reacciones Pasamos a ver Detalles En el informe De Matías Schneider Quiero decirle A todos los argentinos Que hoy comienza El fin De la decadencia Argentina Empezamos a dar vuelta A la página De nuestra historia Así iniciaba Su discurso Javier Milei Tras recibir El 56% De las preferencias En Argentina Luego de la segunda vuelta Del proceso De elecciones Presidenciales Hoy se termina El modelo Empobrecedor Del Estado Omnipresente Que solo Beneficia a algunos Mientras la mayoría De los argentinos Sufren Hoy se termina La idea De que el Estado Es un botín A repartirse Entre los políticos Y sus amigos Hoy volvemos A abrazar Las ideas La libertad Victoria Para la ultraderecha Y una derrota Para el peronismo Argentino Junto con Anunciar Su retiro De la política El ahora Ex candidato Presidencial Sergio Massa Realizaba Este llamado Que siempre Van a contar Conmigo Defendiendo Los valores Del trabajo La educación Pública La industria Nacional El federalismo Como valores Centrales De la Argentina Un triunfo Que desde la academia También está Siendo analizado Tomando en consideración El contexto Político Nacional Hay una tendencia Hacia la derecha O hacia Si quieres Mayor libertad Fue uno de los mensajes Principales Que tenía Mi ley Y peronismo Mucho más basado En derechos Por eso yo digo De cierta forma Como muy parecido A Chile En ese sentido Traspaso De responsabilidades E inicio De una nueva etapa Para los argentinos Desde la perspectiva Local Las reacciones No se hicieron Esperar Esta es una gran Oportunidad Para estrechar Vínculos Generar lazos Para hacer Una agenda Binacional Tendiente A generar Desarrollo A romper El estancamiento Y por qué no Incluso también Generar en conjunto Un plan De control Y protección De fronteras Creo que se deben Apuntar A entender Lo que es El GAN Natural Que hay Un compromiso Ya con el Gobierno Argentina Un nuevo gobierno Que propone Un cambio drástico En lo económico Argentina No se encuentra Dentro de las 15 zonas Más importantes En la exportación De productos Desde la región Del Bío Bío Y solo el 6% De las importaciones Nacionales Provinieron Desde el país Vecino Cuál va a ser En adelante Las relaciones Que va a tener Con Chile Particularmente En materia De relaciones Interregionales La región Del Bío Bío Le importa muchísimo Que haya Un acuerdo Por lo tanto De transferencia De carga Desde la provincia De Neuquén Y otras O desde Unir los puertos De Bahía Blanca Con los puertos De la región Del Bío Bío Conectividad La logística Los acuerdos Son fundamentales Las capacidades Están para crecer Por ejemplo Un dato El puerto De San Vicente Movilizó Más de 2,6 millones De toneladas En 2022 El 82% De ellas En contenedores Seguir explorando Nuevas fronteras Una meta Un camino Ahí está Un poquito más El detalle Del impacto Que obviamente Estas elecciones Han tenido Desde su Bajada Local Nosotros estamos Prepandándonos Para la primera pausa Pero antes Nos gustaría Extender La siguiente Invitación Porque desde La Universidad De Concepción En el contexto De celebrar Obviamente Todo lo que Tiene que ver Con las actividades De la Feria Universitaria De las Infancias Extendemos la siguiente Invitación Este sábado Feria Universitaria De las Infancias Sábado 25 de noviembre Para ser específicos Instancias Donde van a haber Juegos Actividades lúdicas Entre otras Actividades Ahí está Obviamente Con la gentileza De la gente De vinculación Con el medio De la Universidad De Concepción Ya lo sabe De 12 a las 18 Horas En los Prados UDEC Más conocido Como el sector Laguna Los Patos Sábado 25 De noviembre Con esta invitación Nosotros vamos A nuestra primera pausa Pero no se despegue De la sintonía De TVU TVU Noticias Central TVU Noticias Central TVU Noticias Central Gracias por ver el video. 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 Este monto se divide entre los cuatro servicios de salud que se encuentran dispuestos en la región. El servicio de salud Concepción que contará con 412 mil 894 millones de pesos según la propuesta del Ejecutivo, seguido por el servicio de salud de Talcahuano con 248 mil 529 millones de pesos que va a recibir también durante el próximo año. Lo sigue también el servicio de salud de Arauco con 30 mil 472 millones de pesos. Y en última instancia el servicio de salud Bio Bio que contará con 270 mil 3 millones de pesos para el año 2024. Es lo que refiere a cada una de las iniciativas, programas que va a desempeñar el Ministerio de Salud acá en la región del Bio Bio. Desde el servicio de salud por ejemplo en Arauco, Bio Bio, Concepción y también Talcahuano destacaban que estos son montos bastante importantes para lo que se refiere a la materia de salud acá en la región del Bio Bio. Considerando también los distintos contextos como también los programas de atención primaria, los distintos hospitales que están bajo los aleros de estos servicios de salud y esperan que se pueda aprobar esta iniciativa. Uno de los aspectos más importantes que han destacado desde el Ejecutivo es como ya señalaba en la materia de salud ya que en comparación con el año 2023 el presupuesto nacional para la salud ascendería de aprobarse la iniciativa en un 8,1%. Como había señalado anteriormente, esta ley de presupuesto se encuentra ya para su discusión en el Senado esperando que se pueda aprobar cada uno de los parlamentarios tanto desde el oficialismo como también de la oposición. Tomarán un papel bastante fundamental para ver finalmente qué ocurre con esta ley de presupuesto, si existen modificaciones o si se conservará lo aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados principalmente en materia de salud que son 1.183 millones de dólares para la región del Bio Bio dentro de esta área. Saltando hacia la contingencia con el inicio de la temporada migratoria de aves silvestres desde el hemisferio norte, ya se están realizando las distintas diligencias tanto por productores avícolas como también por el servicio agrícola y ganadero para enfrentar lo que pueda eventuales contagios de gripe aviar. Durante el año 2023, por ahí en marzo, abril, éramos testigos como tres planteles industriales de la comuna de Florida se habían afectados por casos de gripe aviar, llevando al sacrificio de planteles completos. Desde el servicio agrícola y ganadero señalaron que se encuentran trabajando con una cantidad de 8 más 3 brigadas especiales para ir catastrando y también identificando las distintas aves silvestres que se encuentran en la región del Bio Bio, tanto en el sector de la costa como también en los sectores aledaños de planteles industriales. Otro punto bastante fundamental que señalaron desde el SAC es que quienes cuenten con traspatios puedan registrarlos debidamente y así considerar un catastro bastante más amplio para conocer bien cuáles son las cantidades de especies y también su distinta diversidad que se encuentra en la región del Bio Bio y en los sectores principalmente de la provincia de Concepción y la provincia de Bio Bio, que son quienes adquieren mayor atención por parte del servicio agrícola y ganadero. Respecto a las empresas que habían resultado perjudicadas con respecto a distintos contagios que se registraron durante el 2023, como había señalado son tres. Algunas ya están esperando que en marzo de 2024 puedan retomar su producción porque actualmente están en una temporada de crianza de aves ponedoras, un proceso que dura alrededor de dos meses y esperan ya a fines de febrero, principios de marzo, volver a contar con una producción. No obstante, señalaban que era un contexto bastante dificultoso en el que trataban de conseguir la reactivación productiva, considerando que de un plantel que daba de 250.000 aves, solo están contando, por ejemplo, con 60.000, lo cual recorta a más de la mitad la cantidad de aves con las cuales pueden contar para considerar su producción agrícola. Desde Corfo señalaron que han dispuesto de distintos mecanismos para que puedan acceder a financiamiento y así también apoyar en este proceso de reactivación, por lo cual pusieron a disposición 233 millones de pesos para ir en ayuda directa a las empresas que se vieron perjudicadas por contagios de esta influenza aviar. Hay que ver más o menos cómo va evolucionando el tema de la reactivación productiva en el sector avícola, principalmente en la comuna de Florida y también el seguimiento que eran desde el servicio agrícola y ganadero a posibles contagios de gripe aviar y también evitar y haciendo el llamado a que se puedan reforzar las medidas de bioseguridad en cada uno de los planteles industriales. Estas son las noticias que se han tomado la agenda económica en la región del Bío Bío. Usted no se mueva de las pantallas de TVU porque nosotros ya volvemos con las noticias. En la región del Bío Bío, el trabajo conjunto entre el gobierno, los municipios y la comunidad permitió reciclar casi 24.000 toneladas de residuos mediante la instalación de puntos limpios, capacitación y mejoramiento de las condiciones de trabajo de recicladores de base, la habilitación de centros de acopio para plásticos, papel y metal, el transporte de 522.000 kilos de material reciclable y la capacitación de la comunidad. Ahora es tu turno. El ciclo continúa. Continúa el ciclo. 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 Gracias por ver el video Este Black Friday, la Internet vibra más rápida de toda Latinoamérica a un precio inigualable. Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl o al 609100900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Volvemos de la pausa y nos gustaría pasar específicamente a algunas de las actividades que se están realizando en diferentes puntos de la región del Bío Bío. Que tienen que ver con la gastronomía, en este caso los platos arvejados. En una de esas usted está pensando en armar un panorama en base a ellos. Pero pasemos a ver más detalles en las siguientes informaciones. Porque a pesar de que hubieron problemas en materia de lluvia, un poco de preocupación en Quillón. Y también específicamente en el sector de Chancal, el sector donde se realizó la fiesta del Arvejado de Campo. Una celebración que se ha vuelto tradicional en la comuna Balneario. Y que cuenta con fieles que esperan con paciencia la cosecha de la afamada leguminosa primaveral. Sin duda son tres las preparaciones más aplaudidas del evento. Todos los arvejados de cordero, vacuno y el pollo arvejado. Platos a los que se suman la encenada de arvejas. Acompañados con otra delicia de gastronomía típica nacional. Pasemos a ver algunas de las reacciones de lo que fue esta celebración. Bueno, feliz y contento nuevamente aquí con el Club de Guaso El Esfuerzo. Acá en el sector de Chancal ya con la cuarta versión de la fiesta del Arvejado. Con una tremenda tradicional muestra de escuestre de jinetes montados. Una linda media luna que tenemos en el sector de Chancal. Contento por la cantidad de gente que ha llegado a pesar de la inclemencia del tiempo. También una buena participación de la comunidad, de la gente que nos visita. Es una buena iniciativa poder uno venir a vender porque igual de repente cuesta venderla. Y aquí llega harta gente así que tenía el tiempo para ofrecerle el producto a la gente. Y bueno, más que nada explicarle a la gente cómo es porque hay mucha gente que te pregunta cómo se siembra y todo el cuento y uno les cuenta. Sí, es una actividad excelente, oye, para la zona porque esto no se veía antes. Yo fui criado aquí en este campo, me fui a trabajar al pueblo. Y es bonito porque participa la juventud, cambia de ambiente, los cabros progresan con esto. Ahí estaban algunas de las reacciones, acá un poquito de envío aquí. Ojalá también tener algún día la oportunidad de disfrutar de esta celebración. Fueron más de mil los ejemplares que salieron a la venta respondiendo a la amplia demanda de años anteriores. Y cerca de mil, cerca de cinco mil, ahí está, personas que vivieron esta cuarta versión de la fiesta del Arvejado en el Campo de Quillón, año 2023. Nos gustaría pasar a otras informaciones porque durante la jornada del día de hoy estuvo con nosotros la gente de Ferepa Bio Bio. Hablamos de la nueva directiva donde está la primera directora mujer dentro de la institución y al mismo tiempo las proyecciones y prioridades dentro de la institución. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Bueno, para nosotros como Ferepa Bio Bio, desde hace un tiempo ha sido fundamental el rol de la mujer dentro del sector pesquero artesanal, dentro de la dirigencia. Hoy día la presencia de Marta en el directorio nos permite poder posicionar los temas de la mujer en la pesca artesanal, que es mucho más allá de las algas, que abarca un sinnúmero de actividades que desarrollan hoy día. Y eso también es nuestra carta hoy día para que la voz de la mujer de Ferepa pueda estar presente en las distintas instancias de discusión que existen a nivel regional. Marta, un poco hablar de precisamente el rol de la mujer dentro de la industria pesquera. Bueno, está, por decirlo de una forma, está bastante invisibilizado o quizá muchas veces se obvia deliberadamente lo que es el trabajo femenino. Yo recuerdo incluso el caso de Lota, por ejemplo, muchas trabajadoras del rubro pesquero se vieron fuertemente afectadas por la pandemia y al mismo tiempo se trataban de encontrar diferentes métodos para poder revitalizar un poco lo que era la pesca artesanal. ¿Cómo lo ves tú ahora que estás asumiendo un cargo también bastante importante para la institución? Claro, a ver, lo veo de esta forma de que las mujeres siempre estuvimos como atrás del hombre, como que nunca se los vio que somos capaces de hacer algo más. Como dice Cristian, no solamente somos algueras, somos armadoras, somos presidentas de instituciones a donde yo soy presidenta de un sindicato de puro hombre, soy la única mujer ahí. Y veo esto que tenemos que reinventarlo, hacer cosas, estoy aquí como para sacar la voz por las mujeres que no somos representadas, somos como, hay un grupo de personas, de mujeres que son representadas, pero nosotros hay acá un grupo de que no somos muy representadas por esas personas, entonces necesitamos también ser escuchadas. Y lo veo que, no sé, si a través de mí podemos hacer eso, hay muchas mujeres que votaron por mí, entonces yo igual tengo un compromiso con ellas. Es precisamente en eso de las proyecciones de la institución, ahora con esta nueva dirigencia, cómo se ve el trabajo, cuáles son las principales prioridades. Partamos con Marta en esa área, ¿qué es lo primero que se va a tratar de ahondar, quizá incluso en esa misma línea de lo que tú me habías mencionado? Hablar un poco más del rol de la mujer, aumentar la presencia de mujeres, ¿cómo lo ves tú? A ver, nosotros queremos participar de lo que se proponga en la ley de pesca, nosotros queremos ser escuchadas también, proponer nuestras inquietudes, tenemos hartas falencias en eso y debemos ser partícipes de todas las opiniones, de todo lo que se pueda hacer con la ley de pesca, lo que viene y ser partícipes de eso, es como, no lo dejen afuera como mujeres, eso. Cristian, misma pregunta, las proyecciones de la misma dirigencia y cuáles son los problemas que se están tratando de mitigar ahora ya. Bueno, Ferepa desde hace un tiempo, con más de 35 años de trayectoria, es la organización, creo, más validada para poder hacer un diagnóstico sectorial de la pesca artesanal. Hoy día la pesca artesanal tiene distintas aristas, lo que nos convoca a nosotros son la pesca de pequeña escala, los buzos mariscadores, recolectores de orilla y alguera, que son la gente de la caleta en realidad, la que vive en las caletas, la que desarrolla actividad allá, y esa atención a nosotros nos ha permitido identificar algunas brechas que hoy día queremos abordar como federación, principalmente enfocado en nuevas políticas de desarrollo pesquero para la región que estamos compartiendo con el gobierno regional hoy día. La pesca a pequeña escala, que es una visión que ha estado descuidada hace mucho tiempo, que es la pesca a pequeña escala, es esa pesquería que hoy día está prácticamente precarizada, la pesca fina, el congrio, la cabrilla, la corvina, que no tienen estudios de parte de la autoridad y que hoy día muestran un potencial enorme para el desarrollo de las caletas de la región del Bío Bío. Hablabas de aristas, ¿cuáles son de esas otras aristas también? Bueno, también está un problema con la asignación de recursos por parte de los entes del Estado a las distintas problemáticas del sector pesquero artesanal. Creemos que hay un sesgo ahí de visión clara respecto a las reales necesidades de la pesca artesanal, lo que hace que muchos de los fondos del Estado en sus distintas dimensiones, INDESPA, gobierno regional y otros, sean mal enfocados en la necesidad real de la pesca artesanal. Y ahí es donde queremos nosotros poner un acento también de ser claros con la autoridad sectorial de que cuando ellos planteen programas claves para la pesca artesanal, esos programas tengan al menos una visión más certera de lo que la pesca artesanal realmente necesita y que no hoy día las instituciones que desarrollan este programa se quedan con gran parte de esos recursos quedándolo menos en beneficio de la pesca artesanal. TVU Noticias, somos información, contamos historias. TVU Noticias Central Hay un lugar que inspira Donde la arcilla y las cuelchas toman forma entre manos que guardan historias de madres y abuelas Entre viñedos centenarios y tradiciones ancestrales donde resuenan los acordes y la voz de Violeta y las épicas gestas de los héroes que forjaron nuestro Chile Ven a Ñuble, región que inspira Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Internet vibra más rápida de toda Latinoamérica a un precio inigualable. Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl o al 609.100.000. Mundo, tecnología al alcance de todos. Tv1 Noticias Central. Volvemos de la pausa y nos gustaría pasar a materia deportiva específicamente con el seleccionado de voleibol masculino de la Universidad de Concepción porque lograron el ansiado bicampeonato. Repasemos un poco lo que fue esta hazaña deportiva en la siguiente entrevista. Tv1 Noticias. Somos información. Contamos historias. Ya lo habíamos hablado a través de las cámaras en algún momento y que íbamos a venir si ganábamos, si perdíamos. Íbamos a tratar de seguir fomentando este deporte. Así que bueno, hoy nos toca con una alegría enorme que es esta medalla que nos pudimos colgar. Así que nada, felices, felices. Sí, estuvimos con el voleibol femenino, también siguiendo el detalle de lo que fue el torneo acá en la Casa del Deporte. Y obviamente no podíamos ser menos y estar con el voleibol masculino. Está con nosotros Alessandro Vallebuona, central de la selección. Alessandro, gracias por estar con nosotros. ¿Primera vez que estás acá en el canal? Sí, primera vez acá en el T.U. Si vamos camino al inicio, lo que malcó el torneo. ¿Dónde está el punto de inflexión para definitivamente ustedes sienten ya? O sea, está el torneo, tenemos la opción concreta de revalidar el título y quedarnos con la victoria en ese sentido. Yo creo que a lo largo del año hemos ido formando un equipo apto para poder ganar este campeonato. Ya lo ganamos la vez pasada y sabíamos más o menos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y fue un trabajo a lo largo del año. Fue cada mes ir sintiéndose un poco más campeón que el mes pasado. Y cuando llegamos ya era tema de revaliarlo. Era ir a demostrar lo que habíamos hecho en el año y que lo merecíamos más que todo el resto. ¿Cuál fue el partido que marcó el punto bisagra? Él entendió que el nivel del voleibol masculino es superlativo. Sí, bueno, qué bueno que digas eso. El partido, para mí el partido bisagra fue el segundo partido del campeonato con la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ese fue un partido muy sólido de nuestra parte en el que quizá nos dimos cuenta que podríamos abrir puertas sin tener que patearlas, básicamente. Podríamos ingresar a las siguientes fases solamente mostrando un buen juego y sin tener que hacer nada extraordinario o de otra galaxia. Como quizá sí lo tenemos que hacer en los campeonatos que refieren a clubes o organizados por la federación. Que ahí sí contamos con un nivel un poco más alto, de más envergadura. En este nivel, ¿qué está marcando la diferencia? La cantidad de entrenamientos, yo creo. Y el plantel, y bueno, yo creo un poco. El plantel es largo y la cantidad de entrenamientos que tenemos en la semana, que tenemos, como decía Alessandro, a lo largo del año, hacen que al final la Casa del Deporte sea una fábrica, no sea un gimnasio, una fábrica de medallas. Ojalá que siempre doradas, pero bueno, lo vimos con las mujeres, lo vemos hoy revalidando con los varones, que en el entrenamiento vamos un poco creando esta medalla y bueno, luego en el campeonato las pasamos a buscar. Qué buen tema eso. Ahí estamos viendo fotografías en alta definición de lo que fue el torneo en particular. Y aprovechando que está Alessandro acá, hablamos de equipos muy jóvenes. ¿Cuáles son los desafíos de usted como técnico y del propio Alessandro? ¿Hacia dónde apuntas y apunta? Dale vos. ¿Como equipo primero? Sí, como equipo, como desarrollo profesional particular en esta área, le entendió que también combinas también estudios. Claro. Bueno, primero como equipo, lo principal es ganar todo lo que tengamos, que vendría siendo todo a nivel universitario, que ya lo hemos hecho, y ahora quedaría a nivel de clubes, que es un desafío más grande, principalmente porque somos el mismo equipo. Entonces tener tantas competencias durante el año, generalmente te agotan, te terminan quemando a esta instancia. Pero bonito desafío porque somos gente muy competente y muy competitiva. Entonces se forma como una especie de nicho en el equipo, en donde todos tienen la oportunidad de crecer y ganar un puesto. Están las oportunidades, nadie te las va a prohibir. Y a nivel personal, claro, como decía, es una muy buena oportunidad para crecer como jugador de oligol. Y también me ha ayudado como un poco a cambiar la mentalidad, a ser un estudiante más íntegro a nivel deportivo y a nivel hasta estudiantil. He empezado hasta a mejorar las dos áreas, como un poco de la mano con lo otro. Así que, feliz con eso. TVU Noticias. Somos información. Contamos historias. Recuerde que si quiere revisar la entrevista completa, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, arroba TVU-televisión. Nosotros estamos preparando el cierre, pero seguimos en la nota deportiva porque nos gustaría extender nuevamente la invitación para esta corrida de las cuatro lagunas. Corrida que vamos a estar transmitiendo nuevamente desde TVU para que usted en una de esas no va a competir, pero también le gustaría ser parte de la transmisión. Este domingo, súmate a una nueva versión de la corrida, cuatro lagunas de Concepción. Inscríbete gratis de forma online hasta este día miércoles o de forma presencial. Este viernes y sábado en la Plaza de la Independencia y participa en cualquiera de las tres distancias. Está la de tres, la de cinco o la de diez kilómetros. La corrida de cuatro lagunas es una iniciativa de la Municipalidad de Concepción a través de la delegación Barrio Norte. Transmite nuevamente TVU este domingo desde las nueve de la mañana. Corrida de cuatro lagunas 2023. Y bien, ya en la recta final de nuestro noticiero central, pasamos a revisar el tiempo por las pantallas de TVU. Como siempre, partimos en Concepción y un panorama un poco distinto a lo que tuvimos los últimos días. El miércoles y jueves completamente soleado. Miércoles 17 de máxima, nueve de mínima. Jueves 20 de máxima, siete de mínima. Y el viernes va a estar parcialmente nublado, pero con 17 de máxima, nueve de mínima. Nos trasladamos a Los Ángeles. Y, ah, se invertió un poquito el orden. Pero el miércoles va a estar parcialmente nublado. 18 de máxima, ocho de mínima. Jueves y viernes, completamente soleado. En este caso, el jueves 25 de máxima, seis de mínima. Y el viernes 24 de máxima, ocho de mínima. Esos dos días a buscar sombra. Y nos movemos a la ciudad del viento. Miércoles y jueves completamente soleado. 16 de máxima, ocho de mínima. El miércoles y el jueves, 19 de máxima, siete de mínima. Y viernes, parcialmente nublado. 17 de máxima, nueve de mínima. En el Golfo de Arauco. Y de esta manera estamos cerrando un nuevo capítulo de TVU Noticias Central. Nosotros nos despedimos, pero pegadito. Un nuevo capítulo de Conéctate. Nos vemos en unos minutos más. TVU Noticias Central.